¡Jaime! ¡Espere que no podemos acercarnos! Pero algo raro sonó, Sultán se desbocó y ya no responde. ¿Qué tal que necesite ayuda? Trata de llamarlo a ver si puede venir por sus propios medios. ¡Sultán! ¡Sultán, ven! Si ves, mamá, no viene. Tranquilo, Sultán va a reaccionar. Lo más importante es mantener la calma si queremos ayudarlo. ¿Por qué no puedo acercarme? Porque si lo que sonó es un artefacto explosivo como una mina antipersonal, puede haber más y hacernos daño. Entonces no podemos ayudarlo. Sí, claro que podemos ayudar, pero sin ponernos en peligro. Lo primero es regresar siguiendo nuestras huellas para estar en una zona segura. Y luego sí llamar a uno de nuestros contactos de emergencia para que nos ayude. ¿Deberíamos dejar una señal para avisarle a la comunidad? Eso es mejor que lo hagan los expertos. Cuando estemos a salvo, alertemos a las autoridades y a la comunidad. ¡Sultán! Volviste. Para evitar accidentes, promueve comportamientos seguros y siempre mantente alerta. Así podrás seguir dando Pasos Seguros. Este es un mensaje de la Alianza Pasos Seguros con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.